...y ahora mostrándose ahí para acompañar, a ver si hay posición adelantada o no, Sábanos, 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 gol! ¡Gol! Partido nuevo, descoordinados atrás, o sea, si eso es tirar la línea, si eso es jugar el fuera de juego, Dios los agarre confesados, eh, Dios los agarre confesados. La baja muy bien, la acarrea muy bien, se quita el portero, lo hizo todo bien, Sábanos, lo hizo todo bien, no se equivoca en nada, la técnica para mandar la pelota con la parte interna, el botín derecho, el traslado, tuvo la paciencia, ¿no?, porque muchas veces los golistas...